Otra 7 noticias random de hoy Se dio a conocer que una serie secuela de Doge estaría en sus primeras etapas de desarrollo para Disney Plus Y dale con eso Se reporta que Batsby planea dejar de vender discos físicos a principios de 2024 Uy, no lo puedo creer Tenemos un primer tráiler de la película animada Leo La cual tiene al actor Adam Sandler como protagonista y llegará el próximo 21 de noviembre a Netflix Está bonito La directora de la película Fight Nights at Freddy's reveló que hay un personaje secreto que no ha sido revelado en ningún avance La película de Craven, El Cazador, tendrá nuevos reshoots menores una vez que termine la huelga de actores A ver, a ver, ¿qué pasó? Jason Blum reveló que le encantaría ver a Megan pelear contra Freddy Fazbear Hay que alocarnos Oficialmente después de varios meses por fin se concretó la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft Por lo que ahora ya forman parte de los estudios de Xbox Es mi ruina No me queda nada, solamente el Hombre Araña Quiero mandar saludos a Elizabeth Cannon, Ulises Barrio Nuevo, Rana René y Gustavo Acosta Quienes comentaron en mi video anterior No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar sobre las noticias si quieres aparecer en un próximo video ¡Gracias!